A dos años de la peor tragedia de Rosario, seguimos pidiendo justicia. Salta 2141, a no olvidar. A dos años de la peor tragedia de Rosario, seguimos pidiendo justicia. Salta 2141, no olvidar. A dos años de la peor tragedia de Rosario, seguimos reclamando justicia. Salta 2141, no olvidar. A dos años de la peor tragedia de Rosario, seguimos reclamando justicia. Salta 2141, no olvidar.